Muy bien, acá seguimos, acompañándote en esta noche de jueves tenemos a todos los artistas de primer nivel reunidos en este programa especialísimo de verano, tiempo X, acompañándote. Yo espero que realmente lo estés pasando de lo mejor y que decidas quedarte ahí y no cambiar de canal. Y en este caso le voy a hablar a la señora, sí, a ver, me voy a sacar los lentes para decirles a todas las señoras que están mirando el programa que dejen de hacer cualquiera que sea la actividad que estén haciendo, que dejen de hacer lo que están haciendo porque ¿saben qué se viene ahora? ¿Se lo están imaginando? Ya lo están sospechando, me imagino que sí. Y sí, acertaron, se viene Jorge Rojas para deleitar esos ojos, yo sé que vos no te lo querés perder y por eso no te lo pierdas, dale.